Buenas tardes amigos, aquí en nuestro canal locos por el marisco tenemos a un pulpo que cocimos ayer es chico tenemos unas rodajas de piña rebanadas y aquí tenemos lo que es cebolla morada jalapeño en rodajas, limón, sal y pimienta y unas rebanadas, bueno unas tiritas de betabel por eso se mira el color así y esto lo puedes acompañar con cualquier marisco ensalada tiene aquí también unas cuantas rebanadas de piña y ahorita lo vamos a preparar aquí una rica sabrosa botanita dominguera rapidita, preparas esto la piña unas rebanadas de pulpo y vamonos aquí tenemos el pulpo ya lo cortamos ya le corte la cabeza, la rebanamos aquí tengo los los lema tentáculos sus brazos, sus manos y este, no sé, cortarlo en en pedazos chicos que se puedan botanear vamos a ponerlo acá en las orillas para poner la cebolla en el medio el pulpo se puede hacer de muchas maneras, lo coces lo haces en ceviche, en coctel, zarandeado ese será mi próximo, uno de los próximos videos pulpitos asados, zarandeados tienen bastante carne, aunque sea chico este pulpito ahora si vamos a poner nuestra salsita en el medio rojajas de jalapeño betabel cebolla morada piña y nuestro pulpo lo vamos a bañar con una rica salsa ponzo arriba que le da más sabor el pulpo salsa ponzo yo la hago salsa china salsa negra de la que gustes yo le puse de las tres le puse la callita de guaymas le puse la mexico lindo de hermosillo sonora le puse la perrona de chiltepin de aquí de tijuana rayas un jengibre y le exprimes todo el jugo le pones limón pimienta y queda tu salsa lista picosa le agregas unos unos cuantos chiltepines tatemados frescos los quebras adentro o chile quebrado y así es como queda listo para saborear listo para disfrutar que tengan un bonito domingo aquí Willy locos locos por el marisco y por qué no un poquito más de limoncito que sabroso está no tan enchiloso pero con un sabor muy rico con un sabor muy rico claro